Es una vieja leyenda de los indios Sioux. Cierta vez, Toro Bravo, un valiente guerrero, y Nube Azul, la hermosa hija del cacique, llegaron hasta la tienda de la más anciana de la tribu. ¡Nos amamos, abuela! ¡Y nos queremos casar! ¡Y nos queremos tanto que... ¡Ay, que tenemos miedo, abuela! ¿Y qué le da miedo, muchachos? Tenemos un hechizo, un conjuro, un talismán, lo que sea. Algo que nos garantice que estaremos siempre juntos. Uno al lado del otro, ella y yo. ¿Entiendes, abuela? ¿Cómo no voy a entender el amor, hijos míos? La abuela los miró y se emocionó al verlos tan jóvenes, tan enamorados, tan pendientes de su palabra. Por favor, abuela, ¿hay algo que podamos hacer? Hay algo, sí, pero es una tarea difícil y sacrificada. Dines tú y lo haremos. Escucha bien, Nube Azul. Sí, abuela, ¿ves ese monte al norte de nuestra aldea? Deberás subirlo sola y sin más armas que una red. Con tus manos atraparás al algo más hermoso y vigoroso del monte. Lo traerás aquí el tercer día después de la luna llena. ¿Comprendiste? Sí, abuela. Y tú, toro bravo, deberás escalar la montaña del trueno. Cuando llegues a la cima, encontrarás la más indómita de todas las águilas. Solamente con tus manos y una red, deberás atraparla sin heridas y traerla ante mí. Sí, abuela. La traerás el mismo día en que vendrá Nube Azul. Ahora, vayan y que el amor ponga alas en sus pies. Los jóvenes se abrazaron con ternura y luego partieron a cumplir la misión encomendada. Ella hacia el norte y él hacia el sur. Creció y mengó la luna. Y el día establecido bajo un cielo cuajado de estrellas, frente a la tienda de la anciana Sioux, los dos jóvenes se esperaban con las aves solicitadas. Ahora, hijos, saquen de las redes al halcón y al águila. Con mucho cuidado. Eran verdaderamente dos hermosos ejemplares. Y ahora, abuela, ¿qué haremos? Los mataremos y beberemos el olor de su sangre. No, no, nada de eso. ¿Los cocinaremos y comeremos el valor de su carne? Tampoco, muchachos. Harán lo que les digo. Tomen las aves y átenlas entre sí por las patas con esta tira de cuero. Cuando las hayan amarrado, suéltenlas y que vuelen libres. El joven guerrero y la hija del cacique hicieron lo que la anciana les pedía y soltaron las aves. El águila y el halcón intentaron levantar vuelo, pero solo consiguieron arrastrarse por el piso. Unos minutos después, irritadas por la tira de cuero, arremetieron a picotazos entre sí hasta lastimarse. ¿No querían un conjuro, un hechizo, un talismán? ¡Este es! No entendemos, abuela. Jamás olviden lo que han visto. Tú, nube azul, y tú, toro bravo, son como un águila y un halcón. Si se atan el uno al otro, aunque lo hagan por amor, no solo vivirán arrastrándose, sino que además, tarde o temprano, empezarán a lastimarse. Y entonces, abuela, si quieren que el amor entre ustedes perdure, vuelen juntos, pero jamás atados. ¡Bien!